El día de hoy iniciamos la rueda de negocios en el marco de Manuflex por su sexta edición y en este año con la oportunidad que nos dio el Banco Interamericano de Desarrollo de venir con su rueda de negocios de LAC Flavors, lo cual nos ha hecho muy llamativo esta feria y podemos ver la cantidad de gente que se está haciendo presente para tratar de hacer negocios y ofrecer los productos que Guatemala de muy buena calidad tiene para exportar. Es importante porque le da más realce a nuestra feria. En esta sexta edición logramos que ellos se unieran y que pudiéramos hacerlo y coordinarlo en conjunto y esto ha ayudado a atraer 130 empresas más para hacer negocios y 40 compradores más internacionales, lo cual sumado a lo que nosotros tenemos estamos hablando de más de 175 empresas que estamos presentes aquí ofreciendo productos y haciendo negocios entre nosotros y más de 100 compradores que se lograron unir entre LAC Flavors y Manuflex. Esto lo que hace es potencializar la oportunidad que hay para hacer negocios a nivel de la región mesoamericana que es donde cubre LAC Flavors y a nivel más lejano con compradores que vienen desde Europa y desde Asia que han sido traídos dentro del marco de Manuflex. En la rueda de negocios estamos nosotros esperando poder hacer negocios alrededor de 60 millones de dólares. Es un poquito difícil que lo podamos verificar pues la información de las empresas es muy confidencial, pero estimamos que por el número de citas, que son más de 2.000 citas que se están haciendo para la rueda de negocios, podamos nosotros llegar a ese objetivo. Sí, además de las inversiones, pues la oportunidad de que las empresas puedan crecer a través de las exportaciones y definitivamente cuando empresas fuera de Guatemala o empresarios fuera de Guatemala se dan cuenta de la capacidad de mano de obra y de la calidad que Guatemala puede ofrecer al mundo es la oportunidad que hay para que vengan a invertir en Guatemala o co-invertir en empresas que ya estén actualmente trabajando. Pues pese a la situación económica mundial, creemos que las expectativas son grandes. El mercado internacional es bastante grande y Guatemala es muy pequeño en cuanto al volumen de exportaciones. Entonces esperamos que sí podamos nosotros trabajar bastante duro para poder exportar más y para ir mejorando en volúmenes de exportación para el país. ¿Algo más que se agrega? Agradecerles a ustedes la oportunidad de poder expresar lo que Manufa Export es para Guatemala. Muy amable, gracias. 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 Gracias.